La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía. Desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Y con el Espíritu. Queridos hermanos, presentemos nuestras intenciones a Dios en esta Eucaristía. Las intenciones, de manera especial, de quienes nos acompañan a través de Radio Natividad, están en sintonía con la disposición y la actitud necesaria para participar de esta celebración y colocar en el altar del Señor sus intenciones, sus peticiones, de manera especial, todos pidiendo al Santo Cristo de la grita por intercesión de la Virgen de la Consolación, que nos libre de esta pandemia, que nos proteja, que nos conceda salud abundante, bendiga, conceda la gracia de la salud a nuestros hermanos enfermos. Hermanos, y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón a Dios. Tú que borras nuestras culpas, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Tú que creas en nosotros un corazón puro, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Tú que nos devuelves la alegría de la salvación, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Dios todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Infunde, Señor, en nosotros tu gracia, para que podamos dominar nuestras pasiones y permanecer fieles a tus palabras de vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Oseas Esto dice el Señor Dios Israel, conviértete al Señor Dios tuyo, pues tu maldad te ha hecho sucumbir. Arrepiéntanse y acérquense al Señor para decirle, perdona todas nuestras maldades, acepta nuestro arrepentimiento sincero que solemnemente te prometemos. Ya no nos salvará Asiria, ya no confiaremos en nuestro ejército, ni volveremos a llamar Dios nuestro a las obras de nuestras manos, pues solo en ti encuentra piedad el huérfano. Yo perdonaré sus infidelidades, dice el Señor. Los amaré aunque no lo merezcan, porque mi cólera se ha apartado de ellos. Dios, seré para Israel como Rocío, mi pueblo florecerá como el lirio, hundirá profundamente sus raíces como el álamo, y sus renuevos se propagarán. Su esplendor será como el del olivo, y tendrá la fragancia de los cedros del Líbano. Volverán a vivir bajo mi sombra, cultivarán los trigales y las viñas, que serán tan famosas como las del Líbano. Ya nada tendrá que ver Efraín con los ídolos. Yo te he castigado, pero yo también te voy a restaurar, pues soy como un ciprés, siempre verte, y gracias a mí, tú das frutos. Quien sea sabio, que comprenda estas cosas, y quien sea prudente, que las conozca. Los mandamientos del Señor son rectos, y los justos los cumplen. Los pecadores, en cambio, tropiezan en ellos y caen. Palabra de Dios. Yo soy tu Dios, escúchame. Yo soy tu Dios, escúchame. O yo, Israel, palabras que nunca oídas. He quitado la carga de tus hombros, y el pecado, y el pasado, canasto de tus manos. Clamaste en la aflicción, y te libré. Yo soy tu Dios, escúchame. Te respondí oculto entre los truenos, y te probé en Meribah, junto a la fuente. Escucha, pueblo mío, mi advertencia, Israel, si quisieras escucharme. Yo soy tu Dios, escúchame. No tendrás otro Dios fuera de mí, ni adorarás a dioses extranjeros, porque yo, el Señor, soy el Dios tuyo, que te saco de Egipto, tu destierro. Yo soy tu Dios, escúchame. Ojalá que mi pueblo me escuchara, y cumpliera Israel mis mandamientos. Comiera de lo mejor de mi trigo, y yo lo sacaría con miel silvestre. Yo soy tu Dios, escúchame. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a Dios, Señor. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó, ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió, el primero es, Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El escriba replicó, muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de él. Y amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo, No estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor. Queridos hermanos, el Evangelio de San Marcos nos recuerda el mandamiento importante, el mandamiento que debe orientar nuestra vida cristiana, que debe guiar nuestros pensamientos y nuestras acciones. El amor a Dios y el amor al prójimo. El uno sin el otro no puede existir. No hay verdadero amor a Dios si no hay un amor al prójimo, si no hay un cuidado, si no hay una caridad. En el reconocimiento que tenemos de Dios, en ese verdadero Dios, nuestro Dios, el único Señor, estamos reconociendo al Dios que es caridad, al Dios que es amor y es misericordioso, que nos perdona, que nos salva, que nos ama, que nos consuela, que guía nuestros pasos. Y si hacemos reconocimiento de este Dios, le reconocemos como nuestro único Dios, Dios amor, Dios misericordia, misericordia, quiere decir que en nuestras acciones, en nuestros actos, también deben estar marcados también por el mismo amor y la misma misericordia. Por eso el mandamiento, Jesús, la respuesta que da de amar a Dios y amar al prójimo, encontramos el camino de nuestra vida. El camino de nuestra vida cristiana que nos lleva a la vida futura, al reino de los cielos. A que él le escriba, entendió, Jesús le dijo, no estás lejos del reino de Dios, aceptó lo que le decía, aceptó que realmente debíamos amar a Dios y debíamos también amar a nuestros hermanos. Porque el camino de nuestra vida cristiana, reconociendo a Dios y reconociendo a nuestros hermanos, nos llevan al reino de los cielos. Es nuestro deseo vivir el reino de Dios, construir el reino de Dios en medio de nosotros. Durante estos días tenemos una experiencia particular, inédita, en los últimos tiempos. Debemos estar en nuestros hogares, con nuestra familia, con nuestros conocidos, con el círculo más cercano. Y tal vez no hemos tenido la experiencia en tanto tiempo de reconocer en ellos tantas cualidades. Pues durante estos días que debemos vivir la cuarentena, el aislamiento social como prevención y que todos debemos cumplirlo, pues tenemos allí en el cumplimiento también de esa cuarentena la oportunidad en nuestro hogar, en nuestra casa, con nuestra familia, de vivir la experiencia de estar más cerca de Dios con los momentos de oración, pero también estar más cerca del prójimo. El prójimo allí, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, donde debemos expresar ese amor. Tenemos un tiempo especial para que encontremos la reconciliación. Tenemos un tiempo especial para expresar el amor de Dios a los más cercanos, a los que están allí con nosotros. Así pues que en medio de estas circunstancias aprovechemos también el tiempo de gracia que nos da Dios para encontrarnos con la familia, con los más cercanos en nuestro hogar, para reconociendo a Dios, reconociendo, reconozcamos también al prójimo que siempre ha estado cerca. Pero nunca le hemos reconocido porque tal vez hemos discutido, hemos peleado, hemos tenido algún problema y desde hace mucho tiempo no lo hemos superado. Pues bien, aprovechemos estos días para encontrar la presencia de Dios en esa persona, si está bajo el mismo techo, viviendo la misma cuarentena. Debemos aprovechar todo lo posible este tiempo para la reconciliación, para ayudarnos, para vivir la presencia de Dios, para vivir la verdadera caridad, la caridad del Dios que es caridad y que esa caridad la manifiesta con su misericordia. Y nosotros confiamos en su misericordia, confiamos en su salvación, nos ha salvado, nos da su amor y confiamos que también nos va a librar de esta pandemia, nos va a librar de este virus, nos va a guiar. Y pedimos que nos ilumine, que nos conceda su gracia para que durante este tiempo nosotros también cumplamos con lo que nos corresponde, cumplir la cuarentena, permanecer en nuestros hogares, quedarnos en nuestras casas, como una respuesta también de amor a Dios y al prójimo. Pues si salimos, si nos exponemos, estamos rompiendo también aquello del bien común, debemos pensar en la otra persona. Es tiempo importante para que permanezcamos en nuestros hogares y allí aprovechemos para reflejar la presencia de Dios en nuestros corazones, en los corazones del prójimo, de los que están allí cercanos y también con este signo especial que nos ha pedido nuestro obispo, que coloquemos una imagen del Santo Cristo o de la Virgen de la Consolación o cualquier crucifijo, la imagen de cualquier santo, de cualquier vocación mariana al frente de nuestra casa, en la puerta, en la ventana, en el porche, para que manifestemos que creemos y confiamos en nuestro Dios. En medio de las adversidades, fortalecemos nuestra fe y confiamos plenamente en Él. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hermanos, oremos a Dios nuestro Padre, en cuyas manos están los destinos del universo. Pidamos por la Santa Iglesia de Dios, para que sea fiel a la voluntad de Cristo y se purifique continuamente de sus faltas y debilidades, roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Por los que gobiernan las naciones, para que trabajen por la paz del mundo, a fin de que todos los pueblos puedan vivir en justicia y libertad, roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Por los pobres y afligidos, por los enfermos y los moribundos, y por todos los que sufren, para que encuentren el consuelo y la salud, roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Por los que participamos de esta Eucaristía, por nuestras intenciones, por las intenciones de quienes nos acompañan a través de la radio, por cuanto forman parte de nuestra comunidad, para que Dios nos conceda la paz del corazón, el perdón de los pecados, la firme voluntad de obedecer siempre sus mandamientos y ser librados de esta pandemia, roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Escucha, Señor, benignamente nuestras súplicas y concédenos lo que te pedimos, confiados en tu bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, bendito sea, Señor, bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor, bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor, bendito sea, 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 bendito sea Para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, con benevolencia los dones que te presentamos, que te sean agradables y se conviertan para nosotros en fuente de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido que en nuestras privaciones voluntarias encontremos un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas. Y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos hace imitadores de tu generosidad. Por eso con todos los ángeles te glorificamos y te aclamamos diciendo. Santo, oh Santo, oh Santo, oh Santo, oh Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos el San, que el cielo y la tierra de tu gloria. Oh Santo, 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 oh Santo Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». «Este es el sacramento de nuestra fe». Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. «Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario Moronta, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. «Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admitelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José. Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti, Dios Padre Ognipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén». Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir «Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo». Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles «La paz les dejo, mi paz les doy». No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. El Padre Dios, Espereza los impulsos, Señor, no es esto. Señor, no es esto. Señor, no. Ca follows. Cuatro Xi. Y ya está. Han vivido la presencia de Dios en su corazón, pero no pudiéndole recibir sacramentalmente, le dicen desde su corazón, Señor Jesús, creo en ti, en tu presencia real en la Eucaristía. Confío en ti, aunque no puedo recibirte sacramentalmente en este momento, te recibo en mi corazón espiritualmente, para fortalecer mi vida, mi salud, para bendecir mi familia, para aceptar el llamado a vivir el mandamiento del amor, para reconocerte como mi único Dios y para reconocer tu presencia también en el prójimo, para amarlo a él, al prójimo, para servirlo en tu nombre. Bendice, Señor, nuestras familias. Bendice nuestra región. Bendice a Venezuela y al mundo entero. Bendice, Señor, líbrala, Señor, de esta pandemia. Concédenos tu gracia, tu salvación. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por los sacramentos. Gracias por estar en medio de nosotros, cada día, en tu palabra, en la Sagrada Escritura. A través de los medios de comunicación, como Radio Natividad, con la Eucaristía diaria, en nuestras parroquias, tu presencia en el Sagrario, bendice nuestros pueblos. Y en nuestros corazones, arde en nuestros corazones, Señor Jesús, para que desde allí seamos fortalecidos ante las tentaciones, ante los peligros, ante las enfermedades. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Que la fuerza de tu Espíritu vigorice, Señor, todo nuestro ser, para que podamos obtener plenamente la salvación, cuya prenda hemos recibido en esta Eucaristía. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Dios, gracias, Señor, nuestro Dios. Dios, que salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo y bendita tú eres. Entre todas, entre todas, entre todas, entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Adoración, Virgen María de Jerusalén.